De Ignacio Salaberri Silveira y su libro El error de la justicia y otros errores, el cuento Los herederos. Don Audemar Natalio Correa y su señora supieron tener cuatro campos y cuatro hijos, aunque a decir verdad, al hombre se lo notaba mucho más cómodo con el viento dándole en la cara sobre un caballo que con sus criaturas jugando a un costado. Esa situación nunca cambió. Al hombre lo seguimos viendo mejor de ánimos haciendo negocios que entre sus hijos, quienes, a medida que se hacían grande, ya no necesitaban sus brazos sino algunas palabras que no recibieron nunca en la medida de sus deseos. Los botijas ya saldrán del rancho derechito a montar los caballos y hacer algo productivo, decía el patrón. Y así fue. Ellos salieron buscando los animales, pero, llegado el momento, al viejo parecía trancársele algo en el garguero y no les podía explicar siquiera cómo agarrarse de las riendas a aquellos gurises. De todas formas, ellos, con la admiración natural que todo padre despierta en un hijo, asimilaron enseguida lo que aquel hombre, sin proponérselo, les enseñaba. La búsqueda de la plata. Que tenían mucho de explicación y secreto. Del cumpleaños no salió nada claro. Solo un par de empujones que el patrón pensó el tiempo iba a disipar. Pero no fue así. A los gurises les hacía falta la palabra de su padre, que recién tuvo el coraje de hablarles uno a uno cuando el menor cumplió los veinticinco. Pero tampoco les fue bien. El patrón ya no tenía mujer que lo tradujera ni los muchachos madre que los apoyara, así que uno a uno fueron desapareciendo de la estancia. Pese a la soledad en la cual quedó, don Audemar andaba bastante bien por el pueblo, repitiendo las palabras que sus hijos le dedicaban cuando lo llamaban, para contarle anécdotas desde los países por donde se habían ido a vivir. Todos separados, eso sí. No fue hasta después de aquellas tormentas machazas que duraron una semana entera que apareció en la estancia el mayor de los hijos. Toda la peonada vio la camioneta de la comisaría entrar en los campos a la velocidad de un pura sangre, porque aquel hijo, que todavía guardaba rastros de gurí, acababa de denunciar a su padre. Pero lo peor para don Audemar no fue eso, sino que los otros tres hermanos también se aparecieron y ninguno dejó de condenarlo. Ese día fuimos testigos de las tiradas del viejo al piso, de su bocaza abierta tragándose todo lo que podía de la tierra que gritaba entre negros escupitajos era solo de él porque sus hijos no la habían merecido nunca. Mientras lo escuchaba, un policía le pedía con el respeto que se les tiene en todos lados a los dueños de muchas hectáreas que lo acompañaran. Y así los subieron entre cinco mientras el viejo no paraba de gritar que eran mentiras para robarlo porque sus hijos no podían nunca haber hecho ninguna denuncia, porque además de bobos, estaban lejos disfrutando la plata que él les había regalado. Pero los patroncitos juntos, como pocas veces, ya habían dicho todo. Los que estábamos en el campo ese día los vimos aparecer casi abrazados, como cuando de chicos jugaban en estas tierras. Primero el mayor y después los otros tres, cada uno mostrando el dolor de ser hijos de aquel viejo, cada uno aceptando el error de su avaricia heredada, cada uno volviendo a nuestras vidas alumbrados por el mismo sol, allí donde nosotros abríamos la tierra a paladas. De Ignacio Salaverri y Silveira y su libro El Error de la Justicia y Otros Errores, el cuento Los Herederos. Cortina musical Milonga en Do, de Alfredo Zitarrosa, interpretada por Claudio Ripa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!